Bueno, le queremos agradecer al Jardín Maternal de darnos la posibilidad de poder colaborar con estos juguetes en un día muy especial. Y realmente, ahora ya cumplida la tarea, nos sentimos muy orgullosos y agradecidos que nos dieron la posibilidad de la comisión directiva. Juan y los socios del Club Porvenir, es lindo dar, porque te enriquece también el dar, pero es hermoso lo que han hecho ustedes, porque estábamos desesperadas porque no teníamos juguetes justamente y se les ocurrió no sé a quién la idea espléndida de comprar juguetes para el Jardín. Así que este Día del Niño los chicos del Jardín van a tener sus respectivos juguetes. Y Félix también aprendió. ¿Qué aprendiste, Félix? Yo aprendí que soy secretario de la institución y que el Jardín está pegado a la vuelta de mi casa y es importante ayudarlo porque son pocos los que ayudan, ha dicho Félix. No, que separara los juguetes por edades y porque si no el bebito y a lo mejor recibía una pelota que no podía hacer. Pero no, desde ya muchísimas gracias. Está bien ordenadito con las dos bolsas también. Los otros juguetes que hay usados, bueno, esos van a tener que encargar ustedes de repartirlos a su manera. Pero sala por sala, como me diste vos, tantas nenas, tantos varones, eso está todo correcto puesto. En cada de esas dos bolsas grandes de Nike. Son todos nuevos que yo fui y los compré y dije pongan tanto, tanto y tal. Yo digo por ahí que venía con juguetes, los bebitos son para de arrastre. Los bebés para que no sean de cisco. Sí, 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 tenemos una lista. No, 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 en serio, es esa idea de comprarlas. Claro. Con un esfuerzo, viste, hicimos una rifa molestando y agradeciendo, molestando y agradeciendo a los socios que les vendemos rifas para poder comprar los juguetes. Colaboraron todos con 30 pesos, hicimos una rifa de un lechón y los socios colaboraron para el que se sortea la rifa el día viernes por la Lotería de la Provincia, un lechón con sus respectivas cosas. Sí, no solo agradecer a los socios, sino también vecinos que se arrimaron. Al estar el letrero que tenemos acá en la mesa puesto afuera, hubo vecinos que colaboraron con su juguete, así que estamos sumamente agradecidos a todos, a la Comisión Legislativa, a los socios y a los vecinos que han participado mucho con nosotros. Y nosotros a la buena idea y a toda la gente. Muy importante, la buena idea de ustedes y a toda la gente del barrio, porque este vendría a ser el Club del Jardín, como dijo Félix, es el Club del Jardín. Y que realmente somos agradecidos al barrio, porque es una realidad cuando necesita algo toca a quien viera al vecino, si es algo que necesita, ellos nos socorren. Así que, la verdad que agradecido. Un pequeño comentario. Esta idea nació de un socio, y ese socio no quiere que lo nombremos, pero la idea de él la trasladamos a la Comisión Directiva y ahí entre todos la ejecutamos. Pero a ese socio le queremos ir gracias y, lógicamente, al Jardín Maternal le estamos eternamente agradecidos porque es mostrarnos un poco en sociedad lo que hace esta institución para el barrio. Está colaborando siempre, aparte con la institución también. A nosotros, aparte de este, por el Día del Niño, los juguetes, a lo mejor para más adelante, si podemos, podemos realizar alguna cena que el dinero se lo podemos poner a el dinero entero que se arranca hoy día.